¿Puedo comer solo? Sí, luego me van a dar para que no se quede. Sí, ya están perdidos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Mami, ya pasa con el día en el día? Sí, ya está perdido. ¿Qué te pasa? Ya, pues, no se pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres?